Bueno y ahora vamos a conocer a Michelle y es que Michelle se ha dado el lujo de recorrer el mundo tomando fotografías, que es algo que disfruta hacer enormemente. Lo curioso de esto es que ella no toma fotografías a paisajes o a playas, sino a los rostros de la pobreza. Bueno y le ha ido tan bien con estas fotografías que Lucy les mencionaba que ha sido privilegiado con la publicación de ellas hasta en National Geographic. Y lo mejor de todo es que les hablamos de un costarricense. Véanlo ustedes mismos. Estos son los rostros de la pobreza en el mundo. Su autor, un fotógrafo costarricense. Hola, mi nombre es Michelle J. Wong, yo soy costarricense, soy fotoprivista, nacido en Heredia y yo me dedico a fotografiar asuntos sociales y asuntos de la pobreza del mundo, asuntos de guerra y este tipo de fotoprivismo. Michelle conoce muy bien lo que es vivir así. A los 14 años se fue de su casa para buscar un mejor futuro. Vivió por toda Centroamérica. Muchas veces tuvo que dormir en vehículos o en hogares donde le daban refugios. Allí conoció la pobreza. Luego llegó a Estados Unidos donde comenzó a estudiar periodismo. Bueno, me han pasado situaciones muy difíciles en Costa Rica y en el extranjero también. O sea, yo terminé viviendo, por ejemplo, en un carro en California por tres años, por favor, yo a la U, porque me pude pagar todo, ¿verdad? Este tipo de cosas. Pero siempre como, no sé, como tratando de no darme por menos. Se hizo fotoperiodista y se especializó en los rostros de la pobreza. A sus 37 años ha recorrido el mundo y trabajado para las mejores agencias y revistas. Sus aventuras incluso lo han llevado al Medio Oriente, donde tuvo una experiencia en medio de una guerra. Sí, me ha pasado, por ejemplo, estar en una calle donde estoy fotografiando, grabando con videos, ¿verdad? Escondidos, obviamente, y que me sale una multitud de gente, todos tapados, como monotops, amenazándome que soy de la CIA o que soy periodista y ese tipo de cosas, porque a ellos no les gusta eso. También en Irak, también me tocó pasar momentos así, pero era más, nada más salvo porque había viajado con combos y con fuerzas especiales. Ahora se encuentra en el país para tomarle fotografías a los rostros de la pobreza. Lo trajo la Fundación Omar Dengo. Le contamos sobre nuestra idea, sobre el proyecto, inmediatamente se apuntó y, pues, después, varios meses después, logramos traerlo aquí a Costa Rica y hemos recorrido ya durante tres semanas todo Costa Rica, varios centros educativos, diferentes proyectos de la Fundación Omar Dengo. Y él los ha retrapado y yo creo que lo ha plasmado muy bien y la idea es que ojalá podamos tener un libro de fotografías que se publique a finales de este año. Así que si algún día ve una fotografía en una revista internacional, fíjese bien si la imagen fue tomada por Michel Wong, un costarricense orgulloso de su patria.